El ranga, 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 chinteguiza mi ranga, si lo metes en su guaranga, el chuelco andranga El ranga, 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 chinteguiza mi ranga, si lo metes en su guaranga, el chuelco andranga Arre, pottu gale vaileloo, bonam yati vaileloo, ganddi maisikhi mokelloo, gali mootare kelloo Peta pulli nuu, peta pulli nuu, peta pulli lakka gozdi viro, peta pulli lakka gozdi viro Peta pulli lakka gozdi viro, peta pulli lakka gozdi viro Arre, pottu gale vaileloo, bonam yati vaileloo, ganddi maisikhi mokelloo, gali mootare kelloo Peta pulli nuu, peta pulli lakka gozdi viro, peta pulli lakka gozdi viro Peta pulli lakka gozdi viro, peta pulli lakka gozdi viro Peta pulli lakka gozdi viro Peta pulli nuu, 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 peta pulli ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!